Buenas, que todo lo que está mal en su vida se ponga bueno y todo lo que está bueno se ponga mucho mejor. Hoy les voy a hablar de la historia en Iborimei del perro y la familia rica. Cuenta la historia de que esta era la familia que tenía un perro, que era el signo de la familia. Era lo que le daba la fuerza, la firmeza, la tranquilidad y el movimiento para vivir en la forma que ellos vivían. Esto quería mucho el perro, siempre estaba pasando la mano hasta un día que el perro se enfermó. Este perro se enfermó porque cogió sarna y empezaron a verlo con desdén y está muy feo y botaron al perro. El perro estuvo andando por la caesta que llegó al monte y se encontró con Aaron Quinn. Aaron Quinn vino a ver el perro en la situación en la que estaba. Dijo, no, no, vamos a pasarle la mano a tratar de recuperarlo y el perro poco a poco, poco a poco se fue recuperando hasta el extremo que se volvió a poner lindo así como estaba y eso, ¿no? Y Aaron Quinn le dijo, bueno, ya, esta es hora ya, te puedes ir si tú quieres, te puedes ir a coger y se fue. Y paseando por frente a la casa de los dueños, ellos lo vienen a verlo tan lindo y lo hicieron a coger de nuevo. Y el perro se reía y decía, qué mala es la humanidad. Mientras estuve bonito y estuve bien, nunca fueron capaces de ayudarme ni darme la mano. Cuando me enfermé, me dejaron solo y me abandonaron. Sin embargo, ahora mira como dice que me quieren y eso. Y el perro se fue de la casa riéndose y volviéndose. ¿Qué motivó esto? Que esta familia alirse totalmente, la única protección que tenía, la protección que constituía lo que le daba la firmeza. Las fuerzas de su movimiento fueron para atrás y para atrás y para atrás hasta que empezaron a hacer una situación totalmente extrema y nunca más pudieron contar con su zen que era ese perro. Morales, ¿no? Primero, tenemos que tener cuidado con esa persona que vive junto con nosotros y que ha sido una persona elegante, que nos ha ayudado mucho, que nos ha apoyado en una situación difícil, coger y botarlo para la calle. Va lo mismo con la persona que con los animales. Dicen los proverbios que un buen amigo ni se olvida ni se deja. Entonces hay que ser cuidadoso con las personas que están alrededor de nosotros en este signo y no dejarla así fuera de nuestra vida. Y mucho menos después ser tan... sin tan poco... vamos buscar la fase correcta. Tener un decoro tan... tan bajo como... Entonces, cuando está bien volverla a recoger. Intentando de hacerme pasar con personas que son buenas hablando en este signo y se vea sorbo, la persona puede meterte para la calle y después recogerte cuando ven que tú estás bien, para que tú lo sigas ayudando, para que tú lo sigas apoyando. Eso es una cosa con la que hay que tener sumo cuidado. Aquí también habla de las enfermedades de la piel. Hay que tener cuidado con las enfermedades de la piel. Enfermedades contagiosas que se peguen por algún ácaro, por algún parásito, alguna cosa que nos pueda poner la piel en situación bastante... bastante extrema. Esto es un signo y fa donde las personas que nos apoyan, que nos ayudan, se van pero siempre vuelven. Hay que tener cuidado de manera que uno le da cuando vuelven y saber si cuando volvieron no vienen con la misma disposición, con la misma fe, la misma fuerza de voluntad para volver ayudándonos. Por lo demás, y por el buen, y por el buen, y por el buen.